Hola, bienvenidos al canal. Hoy te voy a enseñar cómo hacer postres de chocolate Oreo. No olvides suscribirte al canal. Para este delicioso postre de galleta Oreo, en una bolsa vamos a poner galletas Oreo. Estoy poniendo 11 galletas en total. Seguidamente pasamos a majar un poco la galleta, no por completo. Tienen que quedar trozos grandes. Puedes utilizar la marca de galleta de chocolate de tu preferencia. Una vez que ya hemos majado un poco la galleta, reservamos. En media taza de agua vamos a poner a hidratar 3 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor. Cada cucharada contiene 7 gramos que equivale a un sobre. Una vez que la hemos puesto, vamos a mezclar muy bien y dejamos reposar durante 2 minutos. Pasado el tiempo, así es como nos debe de quedar. Ya la grenetina está hidratada y reservamos. En 2 tazas de leche caliente vamos a añadir la grenetina que habíamos reservado. Ponemos 7 cucharadas de azúcar. Recuerda que puedes endulzar a tu gusto. Mezclamos muy bien hasta disolver estos dos ingredientes. Te comento que este delicioso postre de chocolate Oreo queda riquísimo. Sé que te va a encantar. Una vez que ya tenemos bien disuelta los ingredientes, vamos a añadirle las galletas de chocolate Oreo. Mezclamos por unos minutos. No olvides dejar un dedito arriba al video. Y una vez listo, reservamos. Voy a estar utilizando este molde de rosca. Ahora le he puesto un poquito de aceite y con la ayuda de la servilleta voy a pasar por todas las paredes del molde. Puedes utilizar el molde refractario o tupper que tengas en casa. Seguidamente añadimos la mezcla que habíamos reservado y llevamos a semigelar a la nevera o refrigeradora durante 2 horas. Mientras que la primera capa está semigelando, voy a poner a hidratar 3 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor en media tacita de agua. Recuerda que cada cucharada contiene 7 gramos y equivale a un sobre. Mezclamos muy bien y reservamos durante 2 minutos. Pasado el tiempo, así es como nos debe de quedar. Ya está hidratada nuestra grenetina. En 2 tazas y media de leche caliente vamos a añadir la grenetina que habíamos reservado. Mezclamos muy bien hasta disolverla por completo. No olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí. Añadimos una taza de cocoa dulce y una taza de topping de chocolate. Puedes sustituir el topping de chocolate por chocolate derretido por si no encuentras en tu país. Una vez que hemos puesto todos los ingredientes, mezclamos muy bien hasta disolverlos por completo. Espero que pongas en práctica este exquisito postre de chocolate Oreo que te comparto con mucho cariño. Recuerda que lo puedes hacer para venta, negocio, una ocasión especial o para sorprender a la familia. Una vez que tenemos listos todos los ingredientes, dejamos enfriar a temperatura ambiente. Pasado el tiempo ya mi gelatina está semi gelada. Añadimos la mezcla que habíamos reservado. Recuerda que debe estar completamente a temperatura ambiente. Llevamos a cuajar a la nevera o refrigeradora durante 4 horas aproximadamente o hasta que cuaje por completo. Recuerda que va a depender mucho de tu nevera o refrigeradora. Pasado el tiempo ya mi delicioso postre ya cuajó por completo. Con las manos limpias desmoldamos. Te voy a ponerle este plato para servirla. Recuerda que puedes servirla en una bandeja o charola de tu preferencia. Que la vayas a presentar. Retiramos el molde con mucho cuidado. ¡Y listo! Así nos ha quedado este exquisito postre de chocolate Oreo. Espero que te haya gustado. Como puedes ver la receta está súper fácil y rápida de hacer y queda riquísima. Sé que te va a encantar. Voy a servirme una porción de este delicioso postre de galletas Oreo. Que te comparto con mucho cariño. Mira nada más que delicioso. Riquísimo. Espero que lo hagas y lo pongas en práctica. No olvides dejar un dedito arriba al video. Así me dejas saber que te gustan los postres fáciles y deliciosos. Y ahora sí voy a disfrutar de este riquísimo postre de galletas de chocolate Oreo. Delicioso. Muy cremoso. El sabor del chocolate dulce con la galleta Oreo queda delicioso. Muy muy rico. Espero que lo hagas y lo pongas en práctica. No olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mí. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!